Atendiendo la necesidad de acceso a salud primaria y preventiva de los vecinos de la Villa Carlos González en el sector norte de la comuna de Maule, es que el municipio coordinó e instauró un operativo que comenzó el pasado fin de semana y que por lo menos durante el mes de septiembre se realizará todos los sábados en la sede social del sector. Hace un tiempo atrás nos reunimos con nuestros directores para ver qué se podía hacer acá en la Carlos González, hacer un servicio de atención de alguna manera primaria a nuestros vecinos y nació la idea, se vino a ver acá esta sede y queremos hoy día iniciar un proceso de poder acercarnos a los vecinos con un dispositivo de atención los días sábados. La medida fue bien recibida por parte de la comunidad que llegó a atenderse con los profesionales de la Dirección Comunal de Salud, ocasión en la que no solo pudieron atender sus dolencias, sino que también coordinar futuras atenciones en los centros de salud familiar de la comuna. Este operativo se mantendrá durante septiembre todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde con la presencia de médicos y enfermeras, además de un administrativo que se encargará de las inscripciones. La idea del municipio es pasar de un operativo temporal a un dispositivo permanente en el sector, que permite atender las necesidades más urgentes de la población en materia de salud primaria.